Es momento de saludar a Jorge Ramírez, con quien vamos a estar tocando un nuevo tema del sector porcino. Esta vez vamos a estar hablando acerca de las buenas prácticas porcinas y, por supuesto, la importancia de las instalaciones eficientes. Jorge, bienvenido a Pro Ganadería. ¿Cómo estás? Muy buen día, Catiusca. Súper bien. Espero que también ustedes y toda la teleaudiencia. Bueno, Jorge, para hablar un poco acerca de este tema que ya mencionaba, acerca de las buenas prácticas, por supuesto, y hablando específicamente de las instalaciones eficientes, hablanos un poco acerca de su importancia y en qué consiste también cuando mencionamos esto. Sí, perfecto. Cuando hablamos de instalaciones, nos referimos a todo lo que tiene que ver con diseño de las infraestructuras de la granja, así como todo el equipamiento y las herramientas que tiene en su interior para el correcto manejo de la producción. Todo lo que tiene que ver con diseño de infraestructura de instalaciones, hoy en día juega un papel muy importante en la producción de cerdos, ya que la mayoría de las granjas van migrando de razas tradicionales, de razas más frústicas, que están acostumbradas a climas y instalaciones también, obviamente más rústicas, a genética de más productividad. Eso están incorporando hoy día los pequeños y medianos. Y al incorporar genética de mayor productividad, estamos hablando de razas que requieren instalaciones y diseño de infraestructura acordes para que cada productor pueda sacar el máximo provecho de la capacidad genética del cerdo. Entonces, sabemos muy bien que el cerdo, así como el ser humano, se adapta a su ecosistema, al lugar en donde nosotros le disponemos. Y ellos sin ningún problema igual van a adaptarse a cualquier galpón o a chiquero o a la interferie. Porque muchos me dicen, che Jorge, pero ustedes hablan mucho de instalaciones y del correcto diseño de los movimientos de animales y movimientos de personas. Pero el cerdo igual se adapta y eso es muy cierto. Pero lo que hay que tener muy en cuenta al diseñar instalaciones e infraestructura es de que, como le decía anteriormente, al tener ya cerdos que te pueden producir altos niveles de carne y de lechones, en el caso de los criadores, entonces nosotros tenemos que sacar el jugo a esa inversión en genética y tener instalaciones y diseñar correctamente nuestra infraestructura para que entonces estos cerdos puedan demostrar realmente su capacidad y entonces nuestra granja obtenga esos indicadores, esos ratios que nos promete la caza genética cuando compramos un cerdo ya que tiene estas nuevas características de ser muy productivos. Y la importancia hoy día, más que antes, siempre estoy utilizando esta frase, ya habrán escuchado, más que antes porque las cosas van cambiando, ya que también la capacidad de producción de los cerdos van cambiando, la genética va mejorando, al igual que otras razas también en la porcina se da esto. Entonces, el productor pequeño y mediano, especialmente el pequeño y mediano, el grande sí ya lo tiene bien establecido y mucho capital en inversión de instalaciones, pero el pequeño también tiene que sacar el cubo a esa platita que invirtió en comprar un cerdo de alta genética para recuperar esa inversión y para que su granja sea rentable y también sea sostenible, ¿verdad? No nos sirve de mucho invertir en un ato porcino de linda calidad, de buena genética, si no diseñamos correctamente galpones amplios, si respetamos la cantidad de metros cuadrados que tiene que tener un cerdo o una cerda en la gestación, las parideras amplias, el engorde también en los metros cuadrados correctos que tienen que tener un cerdo para que el cerdo esté cómodo, para que esté en el máximo bienestar animal, entonces allí pueda desarrollarse también en el menor tiempo posible, que es un elemento muy importante en la producción de cerdo, el tema de los tiempos, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que hacemos o dejamos de hacer en cuanto al diseño de nuestra granja y de las instalaciones va a repercutir en el cerdo, en su desarrollo y en los indicadores de la granja. Jorge, para una persona que empieza en el rubro productivo, que quiere dedicarse a esto, que quiere iniciar, ¿a quién debe acudir justamente para poder obtener todos estos consejos y también obtener el establecimiento adecuado, como ya dijiste, siempre cuidando el tema del bienestar animal? ¿Quién es el encargado de diseñar todo esto como para que cumpla con las condiciones adecuadas también para una buena, productiva, eficiente y rentable productividad del cerdo? Sí, buenísima la pregunta y lo que nosotros siempre invitamos, ¿verdad?, a los productores que todavía no están bajo la figura de la asociatividad, que se acerquen a nuestra asociación o a otras asociaciones que puedan existir o que se puedan crear, especialmente en el interior del país, en donde sí exista la capacidad técnica para poder asesorarle en cuanto al diseño de las instalaciones y de la infraestructura, ¿sí? Muchas veces nosotros escuchamos muchas cosas, inclusive podemos nutrirnos de información válida y a veces también no válida de internet, ¿verdad? Pero en las asociaciones nosotros ya tenemos, digamosle que el know-how y tenemos un manual en donde sabemos las cosas que resultan, las cosas que no resultan, y el pequeño y mediano productor, ¿verdad?, o las personas que quieran iniciar en la producción de cerdo, ya sea de pequeña, mediana o gran escala, tiene que asesorarse por personas idóneas para que entonces, desde el primer paso, se cometa la menor cantidad posible de errores, especialmente en el diseño de la infraestructura y las instalaciones, porque pasa muchas veces, Catiusca, que nosotros avanzamos en el ímpetu del proyecto, con el ímpetu de tecnificar un poco nuestra granja y cometemos errores en el diseño y en la infraestructura que después cuestan mucho dinero volver a corregir, o que como ya no queremos corregir porque ya invertimos toda nuestra platita, trabajamos en ese contexto de infraestructura que no nos permite ser eficientes y rentables, como vos decías anteriormente. Entonces, la invitación es que se acerquen a la asociación, que hoy día está trabajando muy en línea con el gobierno y dentro de este proyecto que también ya conversamos hace unos programas atrás, que tienen que ver con el manual de buenas prácticas porcinas del Paraguay, es un manual técnico, ¿verdad?, que tiene toda la información sobre la producción de cerdo en sus diferentes etapas y fases y estilos, y hay un apartado exclusivo que habla de diseño de infraestructura e instalaciones, entonces nosotros también podemos acompañar ese proceso con el pequeño y mediano. Jorge, en cuanto a la infraestructura, me imagino también que dependiendo de las etapas de productividad del cerdo, también la infraestructura debe adecuarse y debe ser diferente, o sea, tienen requerimientos distintos para cada etapa de la productividad. Tal cual, el cerdo va pasando por distintas etapas y la propia granja, dependiendo de qué tipo de granja sea, si es de cría, solo de engorde o de ciclo completo, va a requerir diseñar galpones específicos para cada etapa, de manera a cuidar especialmente todos los aspectos que tienen que ver con el manejo sanitario, el manejo de enfermedades y la correcta gestión de la carga bacteriana de la granja en cada fase. Entonces, el cerdo, a medida que va creciendo, va pasando por esas fases y se va cuidando muchísimo el manejo sanitario y también todo lo que tiene que ver con bienestar animal, espacio y temperatura, que es un elemento que se va incorporando hoy en las pequeñas y medianas. Cada fase, cada galpón, cada instalación requiere un manejo de temperatura diferente. Entonces, cada productor tiene que ir evaluando y monitoreando permanentemente la temperatura de sus galpones de gestación, de la maternidad, del engorde, del crecimiento y ese manejo de temperatura afecta muchísimo a los rendimientos en los cerdo. Una cuestión importante que siempre estamos hablando de instalaciones, protocolos y manejos es que no hay que asustarse mucho en cuanto al nivel de inversiones cuando hablamos del pequeño y mediano, ya que el productor puede hacer mucho con lo que tiene en su finca. Si en su finca hay mucha madera, bueno, vamos a hacer el diseño en función a la madera. Si tenemos hierro o herrajes, bueno, aprovechemos los herrajes para trabajar con ellos y así sucesivamente, cada productor tiene que hacer un inventario, tiene que saber qué tiene en su granja para convertir eso a una infraestructura y a instalaciones correctas dentro de su producción. De esa manera, el nivel de plata que va a inmovilizar en su infraestructura va a ser la menor. Eso siempre lo sugerí. Así es, Jorge. Siempre tiene que haber una inversión de parte del productor también para obtener los beneficios a mediano y largo plazo, ¿verdad? Pero lo bueno que es lo que decí justamente ahora que si de repente el productor no tiene un poder adquisitivo muy alto, puede utilizar lo que tiene también y lograr rentabilidad del rubro. Así mismo, así mismo. El productor siempre va a tener dos tipos de inversiones. La inversión en infraestructura y en diseño de instalaciones y luego su inversión en capital operativo. Siempre dentro del esquema financiero es importante que esa inversión que se va a inmovilizar, ¿verdad? En instalaciones y en el galpón en sí sea lo menor. Pero sí o sí se tiene que contemplar una inversión en infraestructura e instalaciones adecuadas, ¿sí? Porque allí ahorrar dinero significa utilizar, como dijimos, la materia prima y los elementos que tenemos en nuestra granja para adecuar a las buenas prácticas. No significa ahorrar espacio ni dejar de colocar herramientas que me ayuden a manejar la temperatura o no significa tampoco hacer un piso de menor calidad para ahorrar dinero. Lo que significa es, cuando me refiero de minimizar la inversión, es de que sigamos las normas, pero podemos utilizar todo lo que tenemos en la granja. ¿Cómo ha evolucionado esto, Jorge, las instalaciones porcinas que tenemos hoy en día? Dando una mirada a unos años atrás, ¿qué tan actualizadas están con esto? ¿Han implementado también las instalaciones eficientes o todavía siguen habiendo establecimientos que de repente no quieren invertir o se rehúsan a adaptarse a los nuevos tiempos? Sí, una de las cosas que más ha cambiado en los últimos años, sin irnos demasiado atrás, o sea que en estos últimos cinco años realmente ha evolucionado muchísimo. Además de la incorporación de animales con buena genética en la granja, tiene que ver con el tema de las instalaciones. La mayoría de los pequeños y medianos productores hoy ya tienen implementada en su granja instalaciones en función a las buenas prácticas. También van incorporando tecnología y cuando hablo tecnología no me refiero a multimillonarias inversiones, sino que más bien al manejo correcto bajo las nuevas prácticas para sacar el máximo provecho a su granja. Entonces, un productor que tiene cinco hembras, que antes tenía sus hembras correctamente en sus chiqueros y los partos, por ejemplo, se daban en uno de esos chiqueros que limpiaban y desinfectaban bien y lo hacían en el piso, obteniendo seis o ocho lechones destetados. Hoy día, con la implementación de instalaciones correctas y de manejo con tecnología, por ejemplo, adquirieron una jaula paridera o construyeron de madera o de herrajes una correcta jaula paridera y eso le permite alojar a una hembra de manera mucho más eficiente, manejar correctamente el parto y ya comienzan a destetar diez o doce lechones en cada parto, lo que es un salto muy, muy importante, aumentando más de 20% la productividad esa pequeña unidad productiva de cerdos. Entonces, realmente es muy lindo ver cómo los pequeños y medianos van implementando todo lo que tiene que ver con instalaciones y también van haciendo correcciones por más pequeñas que sean en sus galpones, en su infraestructura, permitiendo mejor ventilación, permitiendo que cuando los cerdos se muevan, se muevan en función a la etapa y eso hace que su manejo sanitario sea correcto. Entonces, sí hay un avance que se sigue dando a pesar del contexto súper desafiante que tiene que ver con la rescisión y hoy día en la producción de cerdo, altos costos de producción y una baja en los precios que hace que esto sea muy desafiante. A pesar de eso, el productor sabe que tiene que cuidar siempre lo que tiene que ver con instalaciones e infraestructura. Excelente, Jorge. Antes de despedir, de cerrar este contacto del día de hoy, me gustaría saber cómo van con los cursos de capacitación que también están impartiendo dentro de la asociación. Sé que hace poco tuvieron una nueva actualización para el rubro. ¿Cómo van con todo eso? Estamos yendo súper bien con los programas de capacitación y entrenamiento de la asociación. Tenemos dos, permití mencionarlos. Uno tiene que ver con el programa de capacitación en producción porcina a nivel inicial para todos aquellos productores que están comenzando y que necesitan consolidar en sus conocimientos en todas las fases del cerdo. Y también un programa de capacitación en producción porcina a nivel avanzado para aquellos que ya están hace más tiempo y que necesitan actualizarse e incorporar lo último en producción porcina que les va a ayudar a hacer una granja más rentable. Actualmente estamos ya para desarrollar en este mes de mayo que comienza el módulo número 3 de los 9 que abarca el plan de capacitación para el año 2022. Así que están todos invitados a inscribirse. Por más que ya se hayan desarrollado algunos, está la grabación a la cual van a acceder a todos aquellos que se sigan sumando a este plan que realmente es de altísimo nivel. Lo hacemos con profesionales y docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción a través de un convenio para todo lo que es nivel inicial y para los avanzados a través de distintos convenios con organismos y empresas internacionales desde Brasil, Chile, Colombia, Argentina, quienes van también compartiendo con nosotros todo lo que tiene que ver con la producción de cerdos actual. Excelente, Jorge, completo el informe. Te agradezco muchísimo el tiempo nuevamente y vamos a estar hablando seguramente el jueves que viene. Gracias, Catiuca. Un saludo, como siempre. Igualmente, hasta la próxima.